En esta ocasión tenemos aquí en los estudios de MBM Noticias la grata visita de nuestro gran amigo Juan Carlos García Márquez, el ex presidente de la Asociación Civil Alas de Corazón, quien en estos momentos nos va a comentar acerca de un festejo navideño que se va a llevar a cabo allá en Santa Lucía del Camino. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a MBM Noticias. Edgar, el gusto es mío. Mucho gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Platícanos, Juan Carlos, en qué va a consistir este evento navideño allá en Santa Lucía del Camino. Efectivamente, pues mira, tenemos cada año en Santa Lucía del Camino el grupo de compañeros de Alas del Corazón y un servidor. Hemos venido desarrollando este festival navideño y bueno, ya se ha vuelto una tradición y este año no va a ser la excepción. Vamos a festejar con nuestros amigos de Santa Lucía del Camino, los líderes de las colonias, los amigos que han venido colaborando con este proyecto de Alas en el Corazón que ha trabajado a lo largo de estos años en Santa Lucía del Camino. Pues bueno, en esta ocasión vamos a estar de manteles largos y vamos a festejar pues todas estas fechas tan bonitas que a la mayoría nos gustan y vamos a realizar pues nuestro festival navideño ahí en Santa Lucía del Camino. ¿Se va a llevar a cabo en el centro, en la explanada, en qué parte de Santa Lucía del Camino? Se va a llevar a cabo en el casco de Santa Lucía, del lado de la calle, es en la calle Hornos, en la avenida Hornos 408, es en Santa Lucía del Camino. Ahí vamos a llevar a cabo nuestro evento, tenemos grandes invitados para los niños, es un evento en el que hemos pensado para toda la familia, es un evento familiar. ¿Es un evento familiar 100%? Es un evento 100% familiar. Bueno, va a amenizar con nosotros la banda Tierra Mojada, una banda talentosa oaxaqueña que pues ha tenido gran impacto también a nivel internacional y pues bueno, van a estar con nosotros, van a acompañarnos y van a deleitar a todos los ciudadanos de Santa Lucía del Camino que nos acompañan ese día. Contamos también con la presencia de Santa Claus para que los niños puedan ir a dejar su carta, tomar su foto y diferentes actividades que vamos a realizar. Va a haber degustación de platillos, va a haber algunas sorpresas para los invitados. El chiste es que todos nuestros conciudadanos la pasen bien ese día, tengamos espacio de estar en familia, tengamos un espacio para poder convivir como se debe en esta ocasión. ¿Habrá, Juan Carlos, alguna restricción para las personas que asistan a este festejo navideño? No, en realidad, algunas recomendaciones les recomendamos a nuestros amigos ir bien abrigados porque ahorita ya nos está pegando el frío. Quiero recordarles que es un evento 100% familiar, es decir, no vamos a dar ni se va a permitir el acceso de algunas bebidas alcohólicas en el absoluto. Es un evento 100% familiar, es con el objetivo de que la pasemos bien, de que los niños estén tranquilos, de que puedan ir las personas de la tercera edad, de que puedan ir las mamás, los papás y en familia podamos disfrutar un evento sano y agradable. ¿Esto será el día 20 de noviembre? ¿A partir de qué hora? Es el 20 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde vamos a estar ahí, vamos a estar ya preparados, estamos trabajando diferentes actividades que vamos a realizar, con mucho cariño estamos realizando todos estos preparativos para que ese día ya estemos muy listos para recibir a todos nuestros amigos. ¿Qué edición ya es este festival? Esa es la tercera edición de nuestro festival. ¿Y qué tal, cómo ha sido la Santa Lucía? Pues la verdad es que sí, la gente de Santa Lucía es gente muy cariñosa, que nos ha brindado su afecto, que nos ha brindado su cariño y que sobre todo ha estado con nosotros en otras actividades que hemos venido realizando y no hay mejor manera que cerrar el año con broche de oro, con una actividad de estas en familia, en equipo y dando gracias por todos los logros que hemos cumplido a lo largo de este año. Perfecto, excelente, maravilloso. Pues algo más que quisieras agregar, Juan Carlos, a esta charla. Recordarle a nuestros amigos que los esperamos el día 20 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, va a estar con nosotros nuestros amigos de la banda Tierra Mojada, va a haber platillos, va a haber sorpresas, no se lo pueden perder, ahí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.